El Príncipe Azul Rompe un noviazgo Sofía, por favor, sal para que hablemos Usted no, señor, puede bajar las manos Y forma un matrimonio ¿Has visto el artículo sobre los planes de boda de la doctora Moss? ¿Quién en su sano juicio se casaría con una mujer así? Que nosotros queramos ¡Estoy casado! ¿Que estoy qué? Que ya está casada Eso es imposible ¿Y quién es Patrick Thomas Sullivan? Eso, ¿quién es ese? Ahora Señor Sullivan Escuchad todos, la señorita se va a casar Pero yo nunca me emborracho ¿Con qué no? ¿Usted es bombero? Exactamente Siempre me han gustado esos tíos Su pareja ideal ¿Qué te ha pasado en el frente? Oh, fue un pájaro Una paloma chocó conmigo Y su pareja legal Están a punto de chocar Solo quería darle un poco de su propia medicina Pero es que ha empezado a gustarme No Nada de que nadie le guste a nadie Ni hablar Uma Thurman ¿Qué estoy haciendo? Correteando por Queens en mitad de la noche Con el hombre que es técnicamente mi marido Colin Fir ¿Quién es ese tío que se hace pasar por mí? ¿Qué pasa, cuñado? Puedo explicártelo ¿Seguro que quieres eso? Sí Cielo, comes compulsivamente No, no lo hago para nada Y Jeffrey Dean Morgan Departamento de bomberos Por favor, salgan del ascensor Marido por sorpresa ¿Qué pasa con los ascensores? Yo no consigo ni que me sujeten La puerta del ascensor Feel it all Feel it all Feel it all Gracias por ver el video.